En estas fechas contamos con la edición Puebla te quiere vivir, carrera por la mujer. La desigualdad de oportunidades, el acoso, la violencia, la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos es producto del modelo de masculinidad homogénica que se manifieste en ocasiones dentro del plano familiar, en las relaciones interpersonales y en las diferentes comunidades. Sin embargo, sabemos hoy más que nunca que para lograr un cambio significativo es indefensable incidir en la discriminación y la significación de convivencias basadas en el aspecto a la comunidad humana y los derechos humanos que nos pertenecen a todas y a todos por igual.